Llegó la hora de soltar la risca Llegó la hora de la kirimita Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparé mi cuerpo Pugui, pugui, pú Preparé mi alma Pugui, pugui, pú Que llegó la hora de nuestro coco-corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, ¿sabes qué puede pasar? Todas las señeras que te alegras verás Y chupa chupa ya Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa chupa ye A mover los pies Juntos otra vez Che, che, che Chupa chupa chi Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa chupa cho Esta es la canción de tu corazón Chupa 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 chupachón Y... Esa es la canción de tu corazón Chupa 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 chupa. Yo sé que no te gusta hablar mucho de tus pacientes No cantes No te escucho, no te escucho Sí, es importante Te estoy hablando Papundo, te puede servir a vos Me puede, me puede servir a mí Vos me preguntás algo a mí Y me decís que me va a servir a mí ¿Vos te das cuenta que sos la única persona capaz de involucrar a alguien Que no se quiere dejar involucrar? ¿Sabés de qué te estoy hablando? Yo te estoy hablando de la salud mental de Gaby ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me lo contaste? Te dije que no quería saber nada ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Estuvo delirando otra vez? ¿Ves? ¿Ves que vos tampoco estás seguro de la mente de Gaby? ¿Ella puede inventar cosas? No te contesto Contéstame vos primero y después voy a ver si te contesto Bueno, fui a la casa de Carmen Y le pregunté si le había escrito a Martín eso de Que vos y yo estuvimos saliendo juntos ¿Carmen le escribió a Martín? ¿Con qué dirección? Si no tenía la dirección y nos mintió No sé, ¿vos crees que Carmen es capaz de una cosa así? No sé, ¿de qué? ¿De inventar algo de tu historia personal? Además vos y yo salimos una sola vez Cuando fuimos al pavo a ver a Tommy Perdón, tengo que recordarte Que vos perdiste una apuesta una vez Bueno, sí, no sé La apuesta era un poco rara Fue un arreglo Pero perdiste la apuesta Cuando te fui a buscar Martín estaba ahí Bueno, sí, me había olvidado de esa vez ¿Vos crees que Martín se quedó pensando Que entre vos y yo pasó algo? No sé, Facundo, no me importa lo que piense Martín No me interesa más lo que piense Martín Lo único que me importa es la salud de Gaby y su amistad ¿Puedo serte sincero en este momento? ¿Estás lista? No entendí nada de todo lo que me dijiste hasta ahora Puede ser ahora despacio y pausado Como para un chico como yo ¿Por qué crees que a Gaby le pasa algo? Despacio y pausado Facundo, fui a la casa de Carmen Más despacio, más despacio Estaba enojada Sí Y le pregunté si le había escrito a Martín Ella dice que la que inventa las cosas es Gaby Lo que yo no entiendo es ¿Gaby puede inventar todas estas cosas, creérselas Y enojarse conmigo como si fuera verdad? Gaby, no sé Carmen es capaz de inventar cualquier cosa Y decirle mentiras a Martín ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vos me preguntás a mí para qué? Pero por Dios Vamos a parafrasear a los economistas ¿Oíste hablar del costo-beneficio? ¿No sabés qué es costo-beneficio? Costo por un lado, beneficio por el otro ¿Qué costo tiene mandar una carta? Una estampilla ¿Verdad? ¿Qué beneficio tiene para Carmen? Y aquí el kit, el punto neurálgico de la cuestión ¿Qué beneficio tiene para Carmen? ¿Eh? No tengo la menor y hasta ahí llegué ¡Ay, Facundo! Estás en la misma que yo, dale No sé A ver, me quedo preocupado por Gaby No sé si le pasa algo o si Carmen inventó todo ¿Y qué hacemos? ¿Hablemos con Edelmira y con Antonio? No, con Antonio no, no me gusta, no confío No, a mí me gusta, a mí tampoco me gusta Antonio Ya sé Le pregunto a Edelmira si la mandaron al correo O si la vio escribir a Carmen Mejor la interrogo yo En una de esas sacó algún dato sobre la salud de Gaby ¿Te acordás de mí? No Yo era amiga de tu mamá No, no, no se acuerda Y además Cintia tiene que hacer los deberes para mañana No, ya los hice A tu mamá la llamabas Mimi Y tenías un conejo de color rosado Y lo llamabas Rabito Dormías abrazada a él, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de Rabito Y también le decía Mimi, el guardia de Mimi Eh, bueno ¿Te acordás que yo vivía con ustedes? Ah, me acuerdo que vivíamos con una amiga de mi mamá No, pero de vos no me acuerdo Claro, lo que pasa es que tenía otro color de cabello y otro corte Decime ¿Y de tu papá, te acordás? ¿Pero por qué no la cortamos con este interrogatorio que no conduce a nada? No, yo a mi papá no lo conocí Pero igualmente lo odio Me devolvió todo, hijo Los compas Las fotos Las cartas ¿Me decís cómo hago yo para ir a cantar a la noche del pap? Bueno, Tomás A lo mejor se arreglan Clarita estaría nerviosa No, no, no Esto no No se arregla Ella me dijo que era final, Piojito Bueno, pero, este Tomasito No te pongas mal Vos tenés tu arte Tenés lo que a vos te fluye de las entrañas Y eso es muy bueno Además es una Es una buena oportunidad para demostrar que sos un buen artista Tomás La función debe continuar Hello, babies Ay, Buenos Aires, está tan linda Te podés callar un poco la boca Que todo lo que pasa acá es culpa tuya, ¿sabías? ¿Qué pasa ahora, Tomás? Piojo, te pido un favor Agarrá a esta señorita y sácala por la puerta Shalom, Shalom Eh, escúchame Este chico está mal Se acaba de pelear con Clarita Tenía un poco de mesura, amor Pero, Tomi No te pongas así, bebito Ya lo dije y no lo repito Abrí la puerta y andate, Marisa, por favor No, no me voy Yo no hice miles de kilómetros para que vos estés de novio, bebito Yo te quiero No, que te... Che, che, no, que ven Te adoro, te adoro, te adoro No, por favor, no Te pido por favor Hola Hola Gabi Después de comer quiero decirte algo ¿Por qué no me lo decís ahora? Bueno, porque te puede hacer mal la comida Y vas a decir que yo soy la... La culpable de tus pesadillas Vení Sentate ¿Qué pasa, tía? Estuvo Belén Sembrando cizaña Dice... Bueno, dice que vos estás loca Y que no quiere que pises el hogar porque... Porque sos un mal ejemplo para las chicas ¿Qué? Sí, porque demostrás demasiado interés por el doctor Clementi Y que además... Además inventás cosas como... Como que ella anda con Brause No, yo no invento nada Vos le escribiste a Martín Yo voy a ir a hablar con ella Te lo van a negar todo, ¿eh? Yo sé por qué No tiene sentido, ¿por qué? Bueno, porque vos sos un peligro para Belén Por eso ella dice y quiere hacerle creer que estás loca ¿Belén? ¿A mí? Sí, 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 por supuesto El peligro es que... Es que Clementi se entusiasme demasiado Y pretenda que vos seas la directora del hogar Y eso a Belén no le conviene Por supuesto, ¿a dónde va a ir a parar ella con esa chiquita? Por eso trata de evitar que le quiten el puesto Y por eso te difama Desculte toda Enredar mis dedos Y entre tu cintura inventar el cielo Dejar que tu pelo envuelva mi cuerpo Sentir que en tu boca aprendo tus besos Intentarlo todo Y buscar de a poco Tenerte vencida dentro de mi vida Tu cuerpo y el mío Libres de cadenas Libres de cadenas Recorrente entera Por dentro y por fuera Tan mía Solamente mía Mía y carne viva Fiel con fiel Tan mía Tan bella Dulcemente bella Y de punta a punta Solamente mía, tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel con piel tan mía Tan bella, dulcemente bella y de punta a punta Solamente mía Intentarlo todo y buscar de a poco Tenerte vencida dentro de mi vida Tu cuerpo y el mío, libres de cadenas Recorrerte entera, por dentro y por fuera Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel con piel tan mía Tan bella, dulcemente bella y de punta a punta Solamente mía, solamente mía Serás nacer, será la vida Serás por mí, serás la mía Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel con piel tan mía Tan bella, dulcemente bella y de punta a punta Solamente mía Solamente mía Tan bella, dulcemente bella y de punta a punta a punta a punta a punta a punta ¿Para qué va a ser, Laura? Ay, si no era porque el padre Sebastián me lo pidió Ni loca bailaría con ese melenudo horrible Le dije a mi hermano que querías bailar con él Pero él solo me dijo que iba a desfilar con su smoking Ah, gracias por la parte que nos toca ¿Qué parte? Ay, es una manera de decir, Laura Seguro que vienen de un canal de televisión a filmarnos Y después nos sacan fotos para un diario Y resulta que una persona ve las fotos de una de nosotras Y ahí se sabe que es la hija de un millonario Ay, ya que tuviste que hacer la película, ¿no? ¿Qué película? Maru, Vero, tengo una sorpresa Su papá Señor Cisneros, le paso con sus nenas No, Vero primero Hola, ¿papá? ¿Quién habla? ¿Vero? Sí, papá ¿Cómo estás? Perdóname, Vero Perdóname Yo sé que fui injusto con vos, pero Yo quiero que sepa que te quiero mucho, ¿sabés? Mucho ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Además, Belén nos trata re bien ¿Sabés? Yo ya estoy en séptimo grado Y Maru está en segundo Bueno, te paso con ella porque me está pidiendo el tubo Hola, ¿pá? ¿Recibiste mi carta? ¿Dónde estás? ¿Te gustó mi ratón? Ah, ¿sabés qué? Vamos a hacer un festival Y Vero va a desfilar Te conté que mi maestra se llama Analia Y tiene el pelo muy, muy, muy cortito Maru, Maru Siempre me hacen mil preguntas a la vez Y yo no te puedo contestar A ver, hacerme una pregunta por vez ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? No puedo, mi amor No puedo ¿Por qué no podés? Nunca tendría que haberme fijado en Tommy Yo no soy nada para él No, Clarita ¿Cómo decís eso? Por Dios Vos Vos sos una chica divina Clarita Vos tenés todo Lo que pasa es que Tommy es un chico de plata Y está, viste, como que la madre la quiere Todos queremos ser nuestras mamás Es un poco el varón domado de la familia Piojo, vos siempre hiciste de todo para defender No, no, ¿qué voy a hacer? Yo te... Si vos sos muy bueno, Piojo, muy bueno Bueno, Clarita, yo... Yo podría ponerme... Nunca me voy a volver a enamorar, ¿entendés? ¿Cómo nunca te vas a volver a enamorar? Clarita, vos sí te vas a volver a enamorar Vos tenés que pensar que siempre... Siempre hay que tener fe en el amor, ¿me entendés? Por ahí mirás a tu alrededor y... Zapa, te encontrás al amor de tu vida Pensá que por ahí no está lejos Sí, puede ser Pero cuando me pasó lo de Pochi Dije lo mismo Y como una tonta me enamoré de Tommy No, pero yo el próximo novio que tenga Si es que vuelvo a tener novio Quiero que sea un hombre formal Te traje, corbata, camisa y chaleco Basta de chiquilines Quiero un hombre serio Bien serio Papi ¿Por qué no podés venir a verlos? Pásame con Belén, por favor, Maru ¿Quedo hablar con vos? Hola Sí Belén Por favor Le pido, por favor Explíquele usted a mis hijas que estoy en la cárcel Estaba en el sur y ahora me trasladaron ¿Pero por qué? Fui a hacer un trabajo en el sur Fui a levantar una cosecha y... El dueño no me pagó Empezamos a discutir La palabra trajo la otra Nos fuimos a las manos Y lo golpeé ¿Mucho? No Pero este tipo hizo la denuncia Y dijo que lo había lastimado mucho Y era muy influyente Y... Bueno Me metieron preso Encima dijo que lo había robado Pero le juro, Belén, que yo no robé Le juro que no robé Está bien Está bien, Cisneros Entiendo ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Necesito ver a las chicas Gracias Gracias Bueno Ya que estoy, te lo digo Así nos liberamos los dos ¿Liberarnos? No te entiendo Sé que estás enamorado de Gaby Fuiste un caballero conmigo Dijiste que yo merecía a un hombre Que se dedicara todo el tiempo a mí En vez de aprovechar la situación No, pero es que yo jamás haría una cosa así Además Con vos A quien Aprecio mucho Y me ayudaste mucho Sos tan divino, George Gracias Lástima que no puedo forzarte A que me veas De otra manera Que como una amiga Así que Tuye Amigos Prometo no volver a acosarte Ay, Enriqueta En serio Vos mereces un Un muy buen hombre Demos vuelta a la página Estuve pensando Cómo ayudarte con Cintia ¿Cómo? Hay que ir paso a paso Mirá Lo que encontré Revolviendo en casa Pero Esta es Noemí Noemí Vos y yo Es una foto muy vieja ¿Pero y qué vas a hacer con esta foto? Una prueba Y como un lujo de este festival Del hogar rincón del bus Nuestra máxima estrella Santiago Pitují No paré con usar el superior Mira No se caen desmayados A mis pies ¿Pero quién te dio permiso a usar mi smoking? No Santiago es una broma Ah, dale estirado, vale Yo no puedo poner un musquetra fino Aunque se vista de seda la mona Mona se queda ¿A qué le dijiste, mona? A vos, si me equivoqué No sos una mona Sos un animal no identificado Repetí lo que dijiste No tengo por qué perder el tiempo Con un salami como vos Me insultás poniéndote la ropa Que no va con tu categoría social ¿Nunca te llenaron la cara de dedos? En cinco minutos quiero mi smoking en su lugar Te ordinaríes me espanta Si querés tu picha Vení a buscarla ¿Cómo? Se arrugó ¿Te arrugaste, querido? Vení, vení que te hago de goma Pegarte sería ensuciar mis manos Mariquita ¿Qué? Que sos un engrupido mariquita Los pituquitos de los colegios ingleses No tienen lo que hay que tener Si te reto a pelear Trae la escupidera, ¿eh? ¿Cuándo querés pelear? Mañana Después de la merienda En el campito de acá a la vuelta Ahí voy a estar Y para tu información En mi colegio inglés practicaba boxeo Parece que Que este señor que contrató a tu papá No le quiso pagar Pobre papi Se tuvo que hacer al mendigo Y dormir en un caño Maru, déjala hablar ¿Y qué pasó, Belén? Bueno, discutieron Se pusieron nerviosos Y este señor acusó a tu papá Dijo que lo habían robado ¿Y qué? ¿Él no se defendió? No había testigos Además parece que este señor Conoce gente influyente ¿Qué es eso? Quiere decir gente importante, Maru Gente con amigos Con amigos con poder Bueno, Belén seguí A ver ¿Por qué papá no pudo venir a vernos Durante todo este tiempo? Porque está preso A tu papá lo mandaron a la cárcel Papá, preso ¿Tienes una cadena grande? ¿Tienes una bola de hierro? No, mi vida, no Yo me siento mal Me siento mal Él no se animó a contárselos por teléfono Pero quiso que supieran toda la verdad ¿Le... ¿Le pegó a alguien? Vero Tu papá está arrepentido de todo ¿Mi papá es bueno? Sí, sí Las quiere muchísimo Si no, fíjate Hoy lo trasladaron a Buenos Aires Y lo primero que hizo fue pedir el teléfono Para que lo dejaron hablar con ustedes ¿Qué? ¿Tu papá está en Buenos Aires? Sí Belén ¿Podemos ir a verlo? Por favor Por favor Belén Por favor A ver ¿Quién quiere más flan? Yo, yo, yo Bueno, bajo de a poco De a uno De a uno De a uno ¿Y tú, pequeñita? ¿No quieres más flan? ¿Quién? Colón Me parece que no sos la única vez tan vaga No, no Lo que pasa Que Maru no me dejó dormir Estuvo toda la noche hablando de la cárcel Esa piba tiene una calecita en la cabeza Siempre inventa cosas No, no, no inventa cosas El papá estaba en cárcel ¿En serio? Sí Le hicieron una trampa y ahora está preso Sí, claro, una trampa ¿Qué trampa? Ay, Laurita, ¿no te acordás lo que hablamos anoche? No se acuerda porque no hubo trampa ¿No hubo trampa? No El padre de Vero es un delincuente Muchas gracias Eran de Tommy cuando era chico Y como a Jorge le encanta jugar con los chicos Sí, le voy a pedir que les enseñe un poco Y hablando de jugar Juguemos Surprise A ver si reconoces a los de esta foto Pero esta sos vos Jorge con bigotes y con patilla ¿No le quedaba divino? Ay, todo le queda divino Lástima que no sea para mí No entiendo Ay, no, nada, nada Decime, ¿y lo ves muy distinto? No, un poco, no, no mucho ¿Y esta señorita quién es? Una amiga Esto se acabó ¿Qué le pasó a Gallego? Ay, pero no te preocupes Santiago siempre es así Ay, ¿a esto qué le pasa? ¿Otra vez dice que le duele algo? Santiago le dijo algo feo Ven por aquí Ven aquí Ahora le pides perdón Si el padre está perso Porque se trata de un delincuente Por la memoria de tu padre Que si vuelves a decir eso Te zamarreo, ¿eh? Al padre le hicieron una trampa Y no es un delincuente Estoy esperando Perdóname Ya va, Luisito Ya va, que yo puedo solo Bueno, bueno Gracias, ¿eh? ¿Sabés, Sandy? Estoy medio julepeado ¿Y qué te asusta? Que anoche Corcho y Santiago se pelearon ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo no me enteré? No, solo se fueron de boca Ay, 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 ay Ustedes cuando se van de boca Bueno, ¿y qué es lo que te asusta? Que se van a agarrar a las piñas Y yo tengo miedo por Corcho, ¿viste? Porque Santiago sabe boxear Y a Corcho lo van a hacer moco No sé qué querés lograr con todo esto Bueno, no se trata de probar nada Se trata de ver si Cintia recuerda haberte visto en alguna foto A lo mejor Noemí había conservado alguna tuya Pero es que Cintia ya me dijo que no conocía la cara del padre Bueno, pero es que a lo mejor no se acuerda Y si no, lo que podemos hacer es irle diciendo de a poco Que vos eras amigo de la madre Hola Hola ¿Me estás buscando? Ay, sí, mi amor Mirá lo que les traje ¿Te gustaría aprender a jugar al tenis? Sí, me encantaría Usted sabe jugar, ¿no? Sí, sí Jorge era el representante de nuestro club Oh, si habrá ganado copas Ay, bueno, pero quería darte algo que te traje ¿Qué es? Ese es el club donde nos conocimos Pero esta es mi mamá ¿Mi mamá? Sí, sí Mirá muy bien ¿Tu mamá? ¿Y quién más? No No puede ser No lo puedo creer Usted da la foto con mi mamá ¿De quién hablas? De Enriqueta ¿No ves que está en la foto con un señor de patillas y bigotes? Claro, ahora voy entendiendo todo Perdón, querida Pero decía algo porque No sabemos qué estás pensando Que ahora entiendo por qué usted es la madrina del hogar Porque conoce a mi mamá Pero, ¿quién le dijo que mi mamá era Noemí Álvarez? ¿Jorge? Él Pero sí, claro Jorge se preocupa mucho por los chicos del hogar Lleva a su casa las carpetas con los legajos Como yo soy muy entrometida Bueno, espié Y descubrí el nombre de tu mami ¿Usted era amiga de mi mamá? Con güe Con güe Saberio, ¿no me dices una palabra que empiece con güe? No, así no vale Bueno, entre huérfanos no tendríais que pelearos ¡Huérfanos! ¡Gracias! ¡Ay, Sara! ¡Para mí! ¿Me lo sacó? Terminaron las palabras que les pedí Veo que no Bueno, se apuran Que me tengo que ir Qué rico que huele acá ¿Qué preparaste? ¿Budín? Sí, para que lo llevéis Y también hay fruta de la huerta del frutero Ajá Y decime no ¿Le podés también mandar unos huevos duros? No porque la huevera está vacía Ajá ¡Terminé! A mí me faltan tres Bueno, por no terminar Las terminás para mañana Y además me agregas diez palabras que empiecen con ie Está bien Pero mañana hago la tarea en otro lugar Porque acá con la charla de ustedes no me dejan pensar No, no se hace de conocidos Pero lo que se dice amigos, amigos Bueno, nos conocíamos Tu mamá era muy popular Era muy linda Muy simpática ¿Cómo vos? Pero usted ya sabe Si no la conoció Eh, Riqueta Me lo contó Jorge Sí Yo creo que sí la conociste No 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 me tortures Con la memoria, Riqueta Señora, dejó el auto mal estacionado Ay, Dios mío Qué horror Y si siempre hago lo mismo Bueno, me voy yendo Bye, bye Chao Bye ¿Me dejas llevarme la foto? Ay, mi amor Me la llevo ¿Sabés por qué? Porque te voy a hacer una ampliación bien grande Le voy a poner un marco Así te lo traigo, ¿sí? Bye Sí, que te vea bien linda ¿Querés que te preste mi carterita? No, gracias Quiero llevar la bolsa con comida que preparó Saberio Bueno, cuando llegamos me la das a mí, ¿sí? ¿Por qué? ¿La quiero llevar yo? Maru, todo lo que entra para un preso tiene que ser revisado, ¿sabés? Inclusive a mí que me conocen, me revisan Sebastián, muchas gracias por acompañar a las chicas No tenés nada que agradecerme Vos sabés que para mí es mucho más fácil que para vos Yo estoy acostumbrado Flor, ¿qué te pasa? Ojalá nadie se pelee No, cuando hay visitas no se pelea nadie ¿Y cuando no hay? ¿Qué pasa? Todos gritan, gritan como Matilde Matilde Bueno, chicas, ¿por qué no van a la cocina a buscar las cosas que les preparó Saberio? ¿Así que tienen al viejo en cana, che? Sí, pero porque le hicieron una trampa Todos los ladrones más grandes y los peores asesinos dicen lo mismo El viejo de ustedes es chorro o asesino Por eso ustedes son tan buchonas, porque llevan la maldad en la sangre Mi papá no es un asesino Cállate la boca, vos En vez de tener el pico tan largo podrías ir a ver cómo es una cárcel Porque si siguen así vos y tu hermana van a ir a parar al loquero ¿Saben cómo es un loquero? Les ponen un chaleco de fuerza, ¿no? ¿Ustedes se quieren sacudir? ¿Le mandan un chorro con la manguera de agua helada? ¿Quieren hablar? No tienen con quién hablar Porque están rodeadas de todos piantados Ya le llamo a la señora No, no, quería hablar un segundito con usted, ¿puede ser? Bueno, sí Siéntese Quería hacer una pregunta En estos meses, ¿Carmen la mandó a llevar algunas cartas al correo? No, doctor ¿Antonio tampoco? Eso pregúnteselo a él Claro ¿La vio escribir? Bueno, sí ¿Qué escribía? Bueno, la señora compra revistas de palabras cruzadas Las escribe todas Ah ¿Hace mucho que trabaja con los Morán? Sí ¿Alguna vez los escuchó tener alguna charla sobre el estado físico de Gaby? Si tuvo algún problema, algún accidente que se fracturara la clavícula Doctor Brausen ¿Te parece poco ético que trate de sonsacar la información a mis empleados? No, yo estaba corroborando la historia clínica de Gaby, nada más Edelmira Cuéntele, ¿usted la vio a Gaby? Cuéntele al doctor Brausen las locuras que hace Bueno, sí Hace muchas cosas raras Cree que el señor Ramiro le escribe mensajes desde el más allá Escucha llantos de bebé Y cree que el señor Ramiro le habla por teléfono Suficiente, suficiente, Edelmira puede retirarse Permiso Doctor Brausen No le voy a permitir que se entrometa más en mi casa Bueno, no hay problema, la situación es Edelmira en el consultorio o en el hogar Y le advierto que estoy harta también de sus intromisiones en el hogar Cada vez que usted aparece ahí Se producen una serie de cosas raras que exceden su tarea profesional Yo no me meto en la vida de nadie, estoy trabajando Está bien, ya que insiste y como usted no puede determinar cuál es su tarea Desde hoy deja de ser el médico de hoy ¿Cómo? Lo voy a reemplazar Está despedido Doctor Brausen ¿Me ayudan a ensayar para el festival? Sí, ¿en qué te ayudo? Vos haces el genio del espejito que yo hago de bruja No, 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 pará Andy, ¿te ayudo? No, no, gracias Tamara Sigan con su ensayo, ¿eh? No, lo que pasa es que si te cruzas la vas a distraer a Flor Ah, tú sabes que los buenos actores no se distraen si alguien del público pasa delante de todo el mundo Bueno, a mí sí me da vergüenza, así que salí y seguimos con el ensayo Está bien, está bien, es una orden, estrella, es una orden Ya me voy ¿Vale? Bueno, ahora que sí fue ensayemos Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Eres la más hermosa, reina y señora Pero Blanca Nieves lo es más ahora Con siete enanitos vive en su cabaña, en los verdes bosques, tras la montaña ¡No puede ser! Esa niña no puede ser la más hermosa Tengo que hacer algo para hacerla desaparecer para siempre ¡Ya está! Fabricar una manzana, con un veneno y cuando la coma morirá ¡Morirá! ¿Salió bien? ¿Qué cuento hacías? Arrugó Es un mariquita ¿Qué mariquita? Mirá, ahí viene ¿Qué haces? Yo voy de árbitro ¿Qué árbitro ni árbitro? Acá vamos de frente y listo ¿Y tus antiparras? ¿Las saqué? A ver si todavía me dio un golpe No, quedate tranquilo que la cosa no es como vos Acepto tu arbitraje Con vos sí se puede hablar ¿No hay arreglo? No ¿No hay arreglo? No Ok, elijan las armas y pónganse espalda con espalda ¿Para qué armas? Yo vi la película con él Y si esto no es un duelo Se van a surtir a piña estos tipos ¿Y yo qué hago? El primero que se cae le contás 10 segundos No, mejor cuento yo Bueno, eh Sin golpes bajos Río de Irlanda que desemboca en el Atlántico Cuatro letras Empieza con... Largando la batalla naval, vamos No seas bruta Esto es un crucigrama Lo que sea me importa un pito ¿Vas a buscar eso? No me jodas ¿Cómo se atreve? ¿Dónde está el segundo testamento? ¿De qué, don? El segundo testamento de su hermano Ramiro ¿Dónde está? ¿Cómo supieron que hay un segundo testamento? Yo le aconsejaría que le contestara a mi hermana, señora No la ponga nerviosa Si esto es una trampa para quedarse con la guita Yo le juro que la reviento No, tranquila, Matilde, tranquila Deja que la señora haga memoria Yo no sé nada de ese testamento Escúcheme, doña Carmen Uno de estos días usted puede estar En la punta de la escalera del hogar Y se va a tropezar ¿Usted sabe lo que es romperse el espinazo a su edad? No, Matilde, eso es peligroso Siempre hay una chica piando Deja que la señora recuerde No sé nada A mí me interesa tanto como ustedes Saber dónde está ese testamento Búsquelo Pero ya lo hice Revolví la casa entera Y no, no, no estaba Búscalo Así le pelota a todo No, no, no No, no, no Nos denunciaría si le hacemos eso Dígame, señora ¿No es mejor que usted nos diga dónde está? No lo sé Puede... Puede ser que esté en una caja de seguridad ¿Sabes qué pasa, Mati, en algunas casas como esta? Gabi está tan mal de la cabeza Que cualquier noche se deja abierto un pico de gas O la misma señora que tiene mala memoria puede hacer lo mismo Qué lástima, ¿no? Pero no se preocupe Dicen que la muerte por gas no se sufre tanto No, 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 no Ahora ¡Ahora! ¡Adiós! ¿Y dónde me dejaste el mensaje? Le dije a Piejo que te preguntara a ver si las chicas podían ir a la cárcel a ver a su papá. ¿Y él te dijo que sí, que no hay problema? ¿Sí? No, si yo a tu hermano tengo que hacerle un trasplante de cerebro, Dios mío. ¿Vos no sabías nada? Pero no me enteré yo. Ahora, gracias a Dios fue el padre Sebastián, que si no, ¿qué hago? No, yo no sé qué hacer con Piejo, no hay nadie que lo ponga en vereda. Mirá si vos no me autorizabas la salida con las chicas. No, no, la próxima le voy a decir que me dé un papel con tu firma. No, por el amor de Dios. ¿Falsificación de documento? No, va preso tu hermano. Adelante. Permiso. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Otra por acá? Sí. Sí, Cintia nos tiene fascinados. Bueno, qué suerte que está el interventor del hogar, ¿eh? La nena nos dijo que es usted muy comprensivo. Muchas gracias. Queríamos pedirle un favor. Ya sé. Llevar a pasear a Cintia otra vez. Sí y no. No entiendo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una casa en un country, qué sé yo, con un quincho para asados, una pileta para los chicos. Bueno, ahora no es tiempo, ¿no? De la pileta. Sí, pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas para que ellos se diviertan. Caballos de alquiler, bicicletas, pistas de patinaje, hay una laguna, hay un bosquecito también. Bueno, bueno. En una palabra, lo que les queremos pedir es si nos podemos llevar a Cintia este fin de semana con nosotros. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganar el dolor. Cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés. Con una sonrisa, mira qué fácil es. ¡Gracias! ¡Gracias!